hola bienvenidos quiero mostrarles la manera en la que calibro el lente de un xbox 360 particularmente en el caso de cuando se ha puesto el chip y únicamente lee unos pocos discos es lo que le sucede a este xbox que tengo aquí y quiero mostrarles lo que pasa lo voy a encender ahí está puede ver cómo el disco comienza a girar el xbox está iniciando y se escucha el ruido del lente moviéndose intentando leer el disco pero lo que sucede pues es que se queda leyendo ya de ahí no hace nada más esto mismo pasa con una gran cantidad de discos de juego realmente son pocos los que lee pero pues hay manera de solucionarlo las herramientas que vamos a necesitar son únicamente un multímetro que esté ajustado en la escala para medir hasta 20 kilómetros y un pequeño desarmador de punta plana de dos milímetros bueno pues lo que vamos a hacer es tomar una medición en este preset el que está del lado izquierdo y vamos a tomar la medición entre la terminal que se encuentra aquí de este lado en la parte superior y la que está de este lado en la parte de en medio tomamos las puntas del multímetro y las acomodamos para tomar la lectura es un poquito difícil ahí está podemos ver que nos da aproximadamente 7.2 kilómetros el ajuste recomendado para que lea los discos es 3 entre 3.2 y 3.6 kilómetros lo que vamos a hacer es que sin soltarlo y con ayuda del desarmador vamos a girar el ajuste del preset hasta llegar más o menos a los 3.5 kilómetros esto es muy despacio porque es muy sensible el preset y también hay que tener cuidado de que no se vaya a dañar no hay que aplicar mucha presión muy bien estamos en 3.49 recuerden que se gira hacia el lado izquierdo ahora que está así vamos a probarlo a ver que tal funciona bueno ya he vuelto a colocar el disco y ahora voy a encender el Xbox veamos que es lo que sucede el disco comienza a girar igualmente el Xbox se enciende ahora podemos ver como el lector se mueve más y más rápido y ya ha aparecido el logotipo del disco y bueno pues el juego inicio pues eso sería todo realmente es algo sencillo y pues bueno si les gustó el video me gustaría que me comentaran que me dijeran si ustedes han hecho esto si conocen otra manera de hacerlo y pues muchas gracias no